Música Por todo lo que yo había expuesto y a pesar de todas las adversidades amigos, no se detengan y nunca claudiquen en plasmar la verdad ya que una gran parte de nuestro pueblo ustedes, nadie más que ustedes le da voz para poder ser escuchados aplausos 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 ¡Gracias! 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 Es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir, difundir información y opiniones libremente, tal y como lo estipulan los derechos humanos internacionales sin discriminación por ningún motivo. Inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico está prohibido por la ley. Las restricciones en la circulación de libre ideas y opiniones, así como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. Actualmente México enfrenta a los lagos de la historia. Con el orden de instrucción, lo que ha sido increíble, en este importante evento, me permito proceder a la toma de protesta. Distinguidos miembros de la mesa directiva y de la Asociación de Comunicadores de la Riviera Bahía, protestan ustedes desempeñar la labor periodística dentro de los principios normativos que la regulan, pugnando por el libre acceso de los comunicadores a las fuentes de información, defender el código de ética de la manera informativa para el anteceder el ejercicio de la profesión, fortalecer el trabajo periodístico de sus atreñados, y cumplir con los objetivos que dan origen y existencia a esta asociación que hoy se formaliza, mirando en todo por el bienestar de la comunidad de su conjunto. Si así lo hicieron, que la sociedad y las autoridades lo reconozcan, y si no, que sea la propia sociedad la que se los demanen. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué son los testigos? Somos quienes mandan los acontecimientos a través de nuestra cultura y de los medios de comunicación en los que trabajan. Con ello, la sociedad analiza la prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información mediante la promoción de la ética, la investigación, la precisión y el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio. El principal también tiene una mujer en cargo en la iglesia de comunicación social, a nuestra amiga Irene Serrano. Pero ya, hablando en serio, en principio, compañeros, les reitero las disculpas al señor gobernador que no pude estar aquí yo con ustedes, ya les explico los metidos en su ausencia. Me honra en enviar a mí como su representante, porque soy una gente también que viene de los medios y que hoy me toca participar en esta actividad como ser oficial del gobierno. Espero que, de alguna manera, no me circula totalmente de lo que estamos haciendo. Quiero felicitarnos por esta nueva agrupación. Creo que va a servir mucho para que todos ustedes, no solo se unan, sino que mejoren su comunicación, mejoren sus conocimientos, porque esto tengo entendido que también servirá para que ustedes mismos se vayan organizando para prepararse mejor. Igual creo que es una, es de las mejores tareas que podemos hacer. La libertad de expresión. Hoy, ante la sociedad y los periodistas solidarenses, puedo afirmar que he cumplido fielmente la palabra empeñada. En mi mandato, existe el respeto a la libertad de expresión y no ha sido una simple forma de ganar simpatías por parte del gremio a que ustedes pertenecen. Lo he llevado a cabo porque tengo la más absoluta convicción de que solo en el marco de la plena observancia de las garantías ciudadanas podemos avanzar en el difícil camino de la consolidación democrática en México. Creo que la tolerancia a la verdad de cada quien es un valor que debemos arraigar en la cultura de las relaciones entre autoridades, comunicadores y ciudadanos. La crítica constructiva siempre es positiva porque constituye un elemento fundamental para evaluar las tareas de gobierno. La malintencionada o tendenciosa cae por su propio peso ante una opinión pública cada vez más consciente de la realidad. Que sea ella la opinión pública quien evalúe la información que le proporcionan los medios y haga la calificación progresivamente día en que celebramos la libertad de expresión declarar clausurado este acto de toma de protesta de la Asociación de Comunicadores de la Riviera Maya Asociación Civil. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.